Mi nombre es Vigilio Mantilla Adando, preso político en tres ocasiones, miembro de la coalición unitaria de compromiso democrático y la unidad camagoyana por los derechos humanos. Antes que todo quiero darle las gracias a todos aquellos patriotas y los que no son patriotas que levantaron las voces para hacer posible mi libertad. Quiero dar a conocer mediante este video todos los sufrimientos que yo pasé en estos siete meses dentro de la prisión, que no lo puedo llamar como un sufrimiento como cualquier otro preso o cualquier otro activista de los derechos humanos. Estos siete meses fueron siete meses de tortura psicológica y de intentos de asesinato con medios de la COVID-19, horquetado por la seguridad del Estado en complot con la dirección de cárceles y prisiones. Yo fui infectado el día 9 de marzo en la prisión de Kilo 8, prisión de máxima seguridad, régimen de máxima seguridad en la provincia de Camagüey, más conocida famosamente por la 26. Sin ningún tipo de delito, sin ningún tipo de sanción para estar en esa prisión, porque ya todos los reclusos que tienen que estar en esa prisión tienen que tener más de 15 años. Mi delito, según ellos, fue un delito inflado por ellos de acaparamiento, pero bueno, tuve de sanción siete meses. Y debido a mi comportamiento y mi firmeza y la mola, la causa que tengo y que voy a seguir en ella, ellos horquetaron y buscamos la manera, aprovechando que la prisión había cogido COVID, encontrándome yo en medida de seguridad y en dos ocasiones. Primero me metieron a un recluso llamado Oscar Rodríguez González Arias El Gato, con la COVID, luego que yo protesto me lo sacan, pero el día 4 que me van a sacar de la prisión, ya para regresarme de nuevo para la prisión preventiva de cerámica roja, me vuelven a introducir dentro de mi cubículo a cuatro reclusos más con estos síntomas de los COVID. Dice, ya ahí si no pude escapar, el día 9 ya encontrándome en la prisión de cerámica roja, aislado en una celda, salí ya con los síntomas de los COVID y ese mismo día fui transmitido para el hospital Amalia Simone. Ahí estuve 10 días. Quiero dar esto porque la seguridad del Estado busca por todos los medios cómo debilitar a uno espiritualmente, alterar a uno de los nervios y físicamente. A ver, esto no es... Ahora se tuvieron como la cobertura fácil de COVID porque había reventado en la prisión, pero ellos tienen otro método, otro método de destruir a los activistas de derechos humanos. Primero, mire a este método. Saber cuál es tu padecimiento. Hacerse que está preocupado es que te va a ayudar, que te va a dar tus medicamentos. Ya cuando tú le dices el padecimiento que tú tienes, entonces te da medicamentos que no son. Te dan otros medicamentos que no son y por ahí te vienen atacando y te vienen atacando y va engrabando más tu estado de salud o el padecimiento que el recluso, el activista le acaba de decir. Otro método es te islan. Como hicieron conmigo y como hacen con muchos activistas de los derechos humanos, te islan fuera y mediante los alimentos te echan sustancias químicas para acabar con la salud de uno. Y es uno de esos, de las razones por las que muchos presos políticos salen todos deteriorados de las prisiones. Yo fui injustamente procesado por un proceso de acaparación, que eso en ninguna parte del mundo es acaparamiento. Yo no tengo que tener las cosas necesarias para uno sobrevivir. Si uno tiene la posibilidad de tener un poquito más, la tiene. El 7 de diciembre yo salí a las calles de Camagüey a publicar el pensamiento de nuestro apóstol nacional, José Martín. Estos pensamientos. Y debido a esos pensamientos, se movilizó todo un complot de policía, seguridad del estado y me hicieron una requisa aquí en mi casa. Llamaron a dos vecinos y les dijeron que la requisa era buscando propagandas enemigas y pulobres que yo tenía puesto que decía son zanicidios. Encontraron aquí adentro de mi casa un porrón con 16 litros de ron a granel. Lo más barato que uno puede tener aquí, que pueda adquirir el pueblo. Lo más barato para pasar el 31 de diciembre y 23 libras de comino. Eso fue todo un poquito también de aromatizante y jabonilla casera. Porque el pueblo inventaba ya jabonilla casera por el lío de la escasez de todos estos aseos. Entonces, como no me pudieron sancionar por estos pensamientos, porque yo me fui al planta, a la huelga de hambre. Y dije que yo no iba a pagar ninguna multa ni prisión por publicar los pensamientos de José Martín. Y entonces se fueron y me echaron un delito de acaparamiento. Fue siete meses de tortura, siete meses de aislamiento. Pocas veces estuve en comunicación con los demás reclusos comunes. Siempre buscando la manera de que yo no tuviera un lápiz, una libreta, un libro. Porque me dediqué en todo este tiempo a escribir, a hablar sobre la vicisitud de que está pasando en el pueblo cubano. Y esto lo molestaba cuando yo escribía y se lo transmitía por teléfono a cualquier hermano de la oposición. Y a raíz de ahí es que vino toda esa furia, toda esa pasión perversa de acabar con mi vida, de acabar con mi salud, tanto psicológica como física. Pero bueno, aquí estoy. Una vez más, repito, le doy la gracia a todo el mundo. Y aquí tiene a Virgilio Mantilla Arango, tres veces preso político. Amo a mi causa, amo a mi país y que lo sepa todo el mundo, no voy a desistir de mi causa. De esta causa noble que es la razón para que mi pueblo por fin pueda tener su libertad y gozar de la felicidad. Esa que tanto carecemos nosotros. Desde la provincia de Camagüey, municipio de Céspedes, Virgilio Mantilla Arango. Muchas gracias a todos.